cómo hacer que una mujer casada te quiera sexualmente lo primero y más importante es asegurarse de que la mujer se sienta atraída sexualmente por ti lo que básicamente implica invocar sentimientos de deseo sexual en ella cuando estás con ella para hacer que se sienta sexualmente atraída por ti debes asegurarte de que lo que dices y haces en su presencia tiene algunos elementos que le excitan bueno aquí hay algunos consejos probados y comprobados se masculino tu estilo comportamiento conversaciones y lenguaje corporal siempre deben ser masculinos cuando intentas que una mujer casada se acueste contigo añade un perfume masculino a eso el ambiente masculino te hará lucir irresistible y creará una chispa entre ustedes dos mientras interactúan la masculinidad también hace que las mujeres se sientan niñas nuevamente y las mujeres casadas tienden a sentirse atraídas por hombres que tienen un aire de masculinidad sobre ellas este es un aspecto muy importante de seducir a una mujer casada déjele en claro que es atractiva eso significa que debes asegurarle repetidamente a una mujer que es atractiva y hermosa y si estás tratando de seducir a una mujer casada simplemente no puedes ignorarlo una mujer casada puede parecer segura y moderna pero lo más probable es que se sienta insegura sobre su apariencia si quieres tener sexo con una mujer casada asegúrate de que se sienta sexy a tus ojos y que se considere la persona más hermosa del mundo cuando esté contigo cuando estés coqueteando con una mujer casada usa palabras que la hagan sentir atractiva consigo misma y verás la diferencia comprarle perfumes cosméticos accesorios es buena idea para que se sienta bien con ella use señales verbales para comunicar su interés en ella el coqueteo es reconocido mundialmente como una excelente manera de crear una chispa entre un hombre y una mujer lo más probable es que una mujer casada no haya experimentado a nadie coqueteando con ella en mucho tiempo si introduces un coqueteo saludable en tus interacciones con ella podrías encender algunos sentimientos perdidos pueden jugar al juego nunca lo he hecho y conocerse íntimamente desarrolla tensión sexual ahora que ella tiene las señales de que estás sexualmente interesado en ella también puedes continuar generando tensión sexual entre ustedes en el momento en que ella comience a sentirse sexualmente sintonizada contigo trata de pasar al sexo rápidamente y aumenta la tensión puedes usar textos para seducirla o simplemente mostrárselo a través de tus signos de lenguaje corporal cuanto más se emociona más excitada se siente y mejor juega en la cama si genera suficiente tensión sexual con una mujer casada es posible que ella no solo disfrute tener sexo con usted sino que también sienta que necesita acercarse a usted para que la tensión sexual acumulada pueda liberarse trabaja para excitarla y ahora excítala usando palabras seductoras mensajes de texto enviando imágenes sexys que evoquen fantasías sexuales en su mente una vez que esté sexualmente excitada por estar contigo es posible que incluso de el primer paso audaz de acostarse contigo tócalas seductoramente abrázala fuerte cuando te despidas y exprésale tus deseos de la manera más sutil pero sexy incluso puedes usar juguetes para humedecer como juguetes vibradores lubricantes succión etcétera para darle vida al momento si te gustó el vídeo recuerda darle like suscríbete al canal compártelo con tus amigos en facebook y nos vemos